En Molecor, nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier parte del mundo, colocando agua asequible a su alcance, mediante soluciones innovadoras, eficientes, sostenibles y de fácil instalación. Es por ello que nos volvemos a ubicar al sur del Perú, en la provincia de Arequipa, en el segundo tramo del proyecto, Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana. Este tramo comprende desde la calle Bolívar hasta el óvalo mariscal Cáceres. En la fecha estamos realizando trabajos en la colocación de la tubería de conducción, que está reemplazando una tubería antigua de Cedapán. Esta tubería es de marcatón, clase 500, flexible y de diámetro 630 milímetros. Con esta tubería nueva ya estamos consiguiendo que el trabajo sea más rápido y para su colocación es necesario el empleo de cuatro trabajadores, entre operarios y oficiales y ayudantes. Las tuberías de PBCO cumplen con las exigencias de la norma ISO 16422 en su máxima clasificación. La clase 500, que ofrece una mejor resistencia mecánica y eficiencia hidráulica, con altos rendimientos de instalación, debido a su ligereza. Actualmente nosotros hemos empezado el trabajo con nuestra tubería desde la calle Bolívar en dirección hacia el óvalo, que ya lo tenemos casi culminado en este tramo. Y el día de hoy ya estamos también ya en la dirección del otro carril, que la comandante carga hacia el óvalo, Marical Castillo. Y indicándonos que definitivamente el trabajo se está haciendo con mucha facilidad, con nuestra nueva tubería de alta resistencia. Molecor es el líder mundial en tecnología aplicada a la orientación molecular de tuberías de PBC. Contamos con una amplia gama que va desde el diámetro 90 hasta los 1.200 milímetros y en presiones de 12, 16, 20 y 25 bares, siendo una alternativa a las tuberías convencionales del mercado peruano. En Molecor, nuestra prioridad y compromiso es con cada uno de nuestros clientes y por ello les brindamos una garantía extendida de 50 años. ¡Gracias!